Buenos días, ¿cómo están? A levantarse las 6 con 51 minutos. Tenemos 10 grados en la temperatura, así que recuerde salir muy bien abrigado. Acompáñenme a la imagen del satélite para informarle que continúan las lluvias sobre el sureste del país, así como en la península Yucatán, afectado aún con cierta novosidad. En contraste, tenemos muy buena condición de cielo para el resto de la república, con temperaturas ya cálidas durante la tarde, aunque en Baja California se espera cierta novosidad debido a la fluencia y humedad del Océano Pacífico. Vámonos hasta nuestras hermosas playas, donde también tenemos muy buena condición de cielo, un día despejado en Los Cabos, una temperatura máxima de 30, mínima de 17, Mazatlán máxima de 29, también amaneciendo el día de mañana a los 17 grados en Acapulco, día despejado con una temperatura máxima de 29 y en Cancún cierta novosidad, solamente alcanzando el día de hoy una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Vámonos al estado donde tenemos una excelente condición de cielo, en la zona norte una temperatura máxima de 26, temperaturas frías por la mañana de 4 grados, en los altos y zonas sur, oscilando entre los 5 y los 6 grados, máximas de 25. En Manzanillo esperamos alcanzar el día de hoy una temperatura máxima de 30 y en Puerto Vallarta una temperatura máxima de 27 grados, amaneciendo el día de mañana a los 18 grados centígrados. Aquí en nuestra ciudad de Guadalajara tenemos un día despejado, con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. El día de mañana esperamos amanecer aún en los 9 grados centígrados, continuó el cielo despejado para los próximos tres días y la temperatura máxima estará oscilando entre los 25 y los 26 grados centígrados. Eso es todo por el momento, pero yo regreso en un momento más con más detalles. Gracias por continuar con nosotros. Si está por salir de casa, recuerde salir muy bien abrigado. Acompáñenme por lo pronto a la imagen de satélite para informarle que continúa la lluvia sobre el sureste de nuestro país, así como cierta nubosidad sobre los estados también de la península de Yucatán. La masa de aire frío que ha acompañado al frente frío número 2 estará trayendo descenso en las temperaturas, así como vientos de 30 a 40 kilómetros por hora. También está favoreciendo un evento de norte sobre los estados del litoral del Golfo de México. En contraste, tenemos muy buena condición de cielo para la zona del occidente, con temperaturas ya calurosas durante la tarde y cierta nubosidad para los estados del noroeste debido al flujo de humedad entrante del Océano Pacífico. Vámonos hasta Mexicali, donde tenemos cielo parcialmente nublado, con temperaturas máximas de 27 grados, mínima de 18, en Chihuahua máxima de 25 para el día de hoy y en Durango esperamos alcanzar una temperatura máxima de 27, mínima de 3 grados para el día de mañana, con un día totalmente despejado y en Culiacán solamente periodos de nubosidad con una temperatura máxima de 30 grados centígrados. Vámonos hasta el sur de nuestro país, donde se espera lluvias para Villahermosa, con una temperatura máxima de 27 grados, mínima de 22, así como en Tuxla Gutiérrez y en Veracruz esperan alcanzar el día de hoy una temperatura máxima de 27 grados centígrados. En el estado continúa la excelente condición de cielo, en la zona norte una temperatura máxima de 26, mínima de 4 en los altos y zona sur mínimas oscilando entre los 5 y los 6 grados, máximas alcanzando los 25 grados, Manzanillo máxima de 30 y en Puerto Vallarta esperamos alcanzar una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Aquí en nuestra ciudad de Guadalajara continúa el cielo despejado con una temperatura máxima para el día de hoy de 24 grados centígrados. El día de mañana esperamos amanecer a los 9 grados, continúa el cielo despejado así como para el jueves y el viernes la temperatura máxima está brasilando entre los 25 y los 26 grados centígrados. Le mando un beso, si ya va de salida, que tengan un excelente día y yo para los que se quedan en casa los espero en un momento más con todos los detalles del estado del tiempo.